Mi compa Pancholin me recomendó la mejor birrieria de todo Sacramento. Quiere decir que está. Entonces es que nos vamos a meter hasta la cocina mi verón. Sí, sí. Ah, directo. Aquí no hay espacio. Vamos a meternos. Aquí el mero chido. Vamos a pasar, oiga. A ver, vamos a pasar aquí. Vamos a echarle unas quesavillas, oiga, algo bien rico. Sí, sí, ¿verdad? Oiga, ¿cómo se llama usted? Sara. Sara, ¿cuándo empezó aquí su lugar, oiga? Ah, tenemos aquí, vamos a tener dos años en junio. Dos años en junio. Dos años. Nosotros nos lo recomendaron y vinimos desde Oregon. Y aparte aquí me encontré a mi amigo Pancholin, que también me dijo, está súper rico. ¿Ya ha venido él? Ya ha venido él. Dijo, hey, te lo garantizo. Le dije, pues vamos. Y ya mi esposa dijo, mi hija está embarazada, vamos a echarle unas quesavillas. Por eso tuvimos que manejar ocho horas. Mira, yo pues yo soy el chef millonario, vamos a cocinarlas ahí, pero a su... ¿Quieres que cocinar? Puro, vamos a cocinar, sí, vamos a cocinar, véngase. A ver, ahorita ellos, déjenme la... Más o menos de... No más les dicen las órdenes de país, ustedes van a necesitar. ¿Este? Ya vamos a cambiar de personal. Ya nada más se quedan. Mira nomás, qué chulada. Mira nomás, qué chulada. Tortillitas hechas a mano. Venga nomás. Guau, qué valor. Oiga, mira, todo bien delicioso. Mira, 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 mira la carnita. ¡Mio! ¡Una! Estilo Michoacán. Puro Michoacán, primo. Puro Michoacán, mire. No que Michoacán no va a curas carnitas, también se hace gisla, hombre, que no. Sí, sí. Pacolin, si te avientas las quesadillas, las quesadillas tú, te la avito yo. A ver, a ver, te veo, a ver, hay que meterle los panes también. Sí, 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 por qué. Para evitar allá. Tengo mucho más de enero. ¿Qué? Cuando te dice que va a estar con ti en la maja. ¿En la maja? Yo no, la ageta, sí. a ver que quiere es el meromero a ver, a ver viendo la vida estilo aquí estamos con la mera jefa la mera creadora de esas deliciosas esto es una quesabiria lleva queso lleva carne y cilantro, cebolla, salsa verde vamos a ver y eso y el tapito a ver, vámonos la mejor vivería aquí en Sacramento primero un pedazo un pedacito el otro aquí con amor con amor andale doblamos esto sin miedo al éxito sin miedo a la quemada andale sin miedo a la quemada porque no se quemó lo bastante mire que doradito wow mire bien doraditos y el secreto que oiga de ser el michoacán o cual es el secreto no hay secreto es nomás cocinar con amor eso es todo cocinar como en su casa usted se lo va a comer con amor ahora aquí tenemos las flautitas que también son bien famosas flautitas de de birria de birria cilantro, cebolla, crema salsa de habanero ahí está tenemos la torta también la dirección dígale la dirección aquí porque no la gente de Sacramento que pasa por el que pasa por el 5 y 5 del norte al sur y del sur al norte y puedes pasar por el 5 por el 50 por el 80 y estamos en la Norton Boulevard Norton Boulevard 1682 Norton Boulevard en Sacramento, California en la mini librería y también tienen una lonchera también tienen lonchera ¿verdad oiga? tenemos una lonchera tenemos una lonchera también ya gracias a Dios acabamos de ya la estamos sentando jugando ella se va a diferentes ciudades ah ok nos vamos para todas las áreas de la María por aquí y un día vamos a ir hasta ahora si Dios quiere regalas esperamos vamos a abrir una en Oregon como vega como vega ya está al lugar próximamente la mini librería en Oregon en Salem Oregon nos vamos a los managers los managers pero pero la mera 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 dueña aquí la tenemos enfrente y la mera de la receta nos dice que con amor vamos a hacer todo con mucho amor pero próximamente mi raza van a ver porque allá hace falta algo hacer no hay nada en Oregon no hay nada queremos expandir claro que sí que cada estado prometido prometido van a ver primeramente en el Centro Santo y se va a ver allá en Oregon en Oregon Pacholin necesitamos una cosa vamos a abrir una ya oiga mucho gusto y vamos a abrir la mera verdad mira Vale se te antoja o no como no donde crees que estamos en la mini birria aquí algo viene cero miedo a la diabólica para la envidia no hay muerte para la muerte no hay envidia no a ver como es una envidia nada es raza no hombre es un postrecito que 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 es el último eh la la no te voy a para enseñar ah no no todo jajaja jajaja otro chodeo otro chodeo para que le den la no manch la dirección pues como para el que me habla como el que otro chodeo Otro chorizo